El excarcelado Lener Fonseca demandó la libertad de los más de 130 presos políticos, quienes en esta temporada deben de estar sufriendo los estragos de los zancudos, dijo el líder del movimiento campesino. Esa es como un trabajo de nosotros, pedir por todos los hermanos que aún están en la cárcel, ya que nosotros salimos y sabemos que lo duro que es estar ahí por querer la libertad de Nicaragua. No los cansaremos de pedir la libertad por cada uno de esos hermanos que están aún en las cárceles, sufriendo. Muchos de los familiares hacen un muy grande esfuerzo para proveer el alimento, porque en las cárceles el alimento es crítico, no hay mejoras, y entonces la familia tiene que buscar donde no tienen para llevarle poco a los familiares, las esposas quitan prestado para vender rocuzada, y hacen un gran sacrificio para proveer eso, entonces por eso nosotros pedimos la libertad de todos esos hermanos que están aún encarcelados. Hay una cantidad de zancudos, y cuando entran las famosas requisas te quitan los mosquiteros. Lener Fonseca además se refirió al asedio y asesinatos de campesinos, sobre todo en la zona norte del país. En esta semana que aún pasó, estuve por la zona de Ginoteca, y la gente teme hasta platicar con uno, porque ellos dicen, aquí no hay asedio, aquí en el día, mirad bien, pero en la noche los paramilitares ya se asesinan a la gente. Entonces, la verdad que es difícil, por eso ellos piden unidad a todos los nicaragüenses, y ellos dicen que van a apostar por la unidad, no quieren partidos políticos, ahorita están viendo una unidad de todos, y por eso también nosotros como movimiento campesino, apostamos porque todos los nicaragüenses alucinamos, yo creo que en el campo, por el asedio y todo eso, los campesinos no están viendo partidos políticos en este momento, solo quieren la libertad de Nicaragua. Lener siguen matando a los campesinos, ¿se ha conocido un muerto último ahí? Sí, ante noche, digamos, fue en Guigüilí, que apedrearon a un muchacho, y la gente pensó que era que estaba bolo, y no le acudieron, hasta ayer por la mañana, y ya fue muy tarde, lo trajeron a Managua y él falleció, porque así están haciendo los asesinatos, como los paramilitares en la noche salen, con machete, con piedra, con lo que sea, porque ahí no hay ley, estamos en un país sin ley aquí, y lamentablemente sucede eso, y no hay investigación de nada, porque simplemente no opinan a lo que quieren ellos, los paramilitares, entonces no hay ningún preso por esos asesinatos que hayan habido en el norte. Para Noticias 12, Castalia Zapata.